¡Viva el campeón! 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 A los 40 minutos, sí, el zurdo, Walter Daniel Herditi. Arsenal 0-1, que tuvo tiempo y tuvo aire para llegar, abandonar la zona defensiva en la que ha participado durante casi todo este primer tiempo. Pasó al ataque y por la derecha, en donde Boca logró abrir el juego. Con los de siempre Contra Besta y con Burdizo Allí llega al centro ¡Gol! ¡Dersinal! ¡Otra vez! ¿Quién va a ser? Sí, Guillermo Guillermo Burdizo En el arranque del segundo tiempo El partido ahora está 1 a 1 Y ahora sí le sirvió La prolijidad táctica Arsenal Llegó desde una Cafa, tiene el balón Óbolo levanta la mano en plena área También está acompañando allí en el área Celaya, viene al centro Un arquero que saca ¡Óbolo! ¡Obolo! ¡Obolo! ¡De Arsenal! ¡Le está quitando el invisto En el campeonato a Boca En nueve minutos ¡Nauro Iván! ¡Óbolo! ¡Por el partido! 2-1 arriba Arsenal ¡Señoras y señores, el cierre perfecto había sido del jugador Trombeta Clemente, Clemente Que va al remate de Chávez Gol! ¡Gol! 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 ¡De Boca campeón! ¡Recupera a el invisto! A los 25 minutos, un tal Pochi, Cristian Manuel Chávez. El partido ahora está 2 a 2.